... No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que se realizaron en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo pero en consulta con el gobierno de Venezuela el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras el documento que nos ha entregado la oposición pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido... Bueno, esa es la noticia obligada en el día de hoy. Desafortunado, hay que decirlo de esta manera. Desafortunado revés que ha tenido el diálogo de Venezuela entre la oposición y el oficialismo en el cual pues ahora según lo que expresaba el presidente Danilo Medina entra en una especie de receso indefinido. Esto ante el impase entre la oposición y el oficialismo con respecto a puntos fundamentales que se estuvieron debatiendo como es la liberación de presos políticos y la puesta de nuevo o la suspensión de la inhabilitación de políticos en Venezuela para que puedan participar en las elecciones. Ya el presidente Maduro, el oficialismo, ha dicho que se realizarán las elecciones el día 22 de abril algo pues que deja a muchos preguntándonos la razón por la cual se va a celebrar las elecciones ya que no se llegó a un acuerdo podía esperarse a diciembre que es más o menos la fecha donde se realizan las elecciones en Venezuela y pues a esperar por lo menos tanto la oposición como el oficialismo han dicho bueno queremos que sigan las puertas abiertas el diálogo aunque no queda claro a partir del día de ayer cuándo podría reanudarse estas conversaciones. Bueno, yo creo que el presidente de República Dominicana Danilo Medina dio la explicación y envió un mensaje más esperanzador que se podía y yo digo que más inteligente porque de ninguna manera la República Dominicana que prestó su casa como un país hermano fue anfitrión y el presidente Medina que junto con otros mediadores como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero que quisieron de buena fe mediar entre los venezolanos para resolver un asunto venezolano entre los venezolanos porque sólo ellos pueden resolver los demás le pueden ayudar a que se sienten a conversar eso conciende sólo a ellos en Venezuela no podía decir bueno fracasó sino siempre hay que dejar abierta esa esperanza esa posibilidad y es lo que el presidente Medina ha dicho pero tal como están las cosas pese también a que luego el expresidente español Rodríguez Zapatero incluso instó a la oposición que pese a que no está totalmente complacida que firme el acuerdo porque él entiende que eso le da cierta garantía a la oposición en Venezuela porque compromete al gobierno con ciertas cosas bueno el punto principal Samuel es el de la liberación completa de todos los presos políticos que el gobierno había cedido en una parte con 40 y había estado dispuesto a liberar a otros pero no a toda la totalidad y además el hecho de que había inhabilitado políticamente a Enrique Capriles y a Leopoldo López según algunas mediciones por informaciones que nos han dado amigos venezolanos todo apunta que López sería un contendor muy importante en la contienda y parece que el partido de gobierno no quiere enfrentarse a López su actitud que ha sido valiente fue el hombre que acompañó al pueblo en las protestas en la calle entonces ya sabemos hubo todo una mascarada un juicio y una condena para culparlo supuestamente a él de la protesta y en lo que derivó eso lamentablemente hubo muertes pero él no fue el que tomó un gatillo ni hizo nada de eso eso se ha visto muchas veces aquí que si un grupo popular o un partido dice que apoya un movimiento de protesta y luego en esa protesta ocurre una muerte se quiere culpar a ese líder o a ese grupo popular o a ese partido entonces es lamentable porque ya con todo esto lo que va a hacer el gobierno es cocinar ese proceso electoral y no hay duda de que se va a quedar en el poder Nicolás Maduro porque todo esto está preparado en un escenario esa autoridad electoral que no le merece confianza a la oposición y yo diría que a mucha gente dentro y fuera de Venezuela no va a ser variada es la misma es con esto que se ha inventado de carnet de la patria y no se que cosa o sea que hay un control sobre el padrón sobre los registros de la gente entonces así no hay garantía de que de verdad se celebren unas elecciones totalmente libres y democráticas pero de todas maneras hay que desearle suerte al pueblo de Venezuela ojalá que esa ventana abierta que ha dejado el presidente Medina en nombre del pueblo dominicano en algún momento sea de nuevo reasumido ese camino del diálogo de la conversación que siempre será mejor que una confrontación violenta que es lo que uno no quiere para Venezuela es muy triste que esto ocurra y sobre todo por el punto del canal humanitario que si bien no es toda Venezuela a la que sufre escasez porque hay muchos que están bien si hay una gran mayoría en muchas regiones de Venezuela a las cuales le falta la medicina a tiempo le falta la comida de manera cotidiana y es una humillación que esa gente tenga que comer con una cajita que le entregue el gobierno porque eso sin mencionar la cantidad de gente que ha migrado de Venezuela de manera que ha huido de la situación porque ni siquiera es una migración voluntaria buscando aventura y eso es muy triste que eso ocurra que está ocurriendo muchos venezolanos que están en República Dominicana en Perú en Colombia en Argentina en Brasil acurazados se están aventurando a irse en Yola lo que nunca habían hecho los venezolanos que ya si nosotros si conocemos eso aquí en República Dominicana de gente que se va en Yola a Puerto Rico y todo eso ha estado ocurriendo qué pena que sea así ojalá que ese país ya estabilizado aunque sea con ese mismo gobierno que ellos sean menos politiqueros menos populistas y que traten por lo menos de garantizar lo mínimo a ese pueblo en materia de alimentación y de salud bueno con respecto a las elecciones los comicios el próximo 22 de abril hay que decir que lo que se ha pautado según el calendario que tiene el oficialismo venezolano es que desde ahora pues se va a realizar el montaje de las elecciones para empezar del día 2 de abril al día 20 de abril la campaña electoral hay que ver la oposición ni siquiera se ha pronunciado con respecto a si de plano va a participar en las elecciones si van a elegir un candidato que sea de consenso mutuo entre cada una de las diferentes partidos que hay y pues también está el hecho de que maduro firmó ya el documento que se le remitió según las palabras del presidente danilo medina cuando se estuvo dialogando en el cual todavía no se había confirmado él lo firmó pero que no está obligado a cumplir nada porque no se formalizó el diálogo no fue formalizó pero no se formalizó no lo firmó pero él quizás de alguna forma de decir bueno yo estoy dispuesto al diálogo quienes no se pusieron yo lo estoy rubricando esa es una jugada política exacto es una jugada política lo hizo aunque desde luego en ese documento todavía no se había aceptado que se liberaran los presos políticos que se realizara la inhabilitación que se suspendiera la inhabilitación de los políticos que estaban que son de la oposición y de partidos que son de la oposición y pues fundamentalmente que no que se cumplieran todos los requerimientos necesarios para la celebración de elecciones hay algunos partidos y dirigentes de la oposición que han dicho que van como Ramos Ayub que fue presidente de la asamblea nacional él es de un partido tradicional de los llamados ADECO que es la alianza democrática que equivalía como que era el PRD aquí es un partido viejo es el partido de Carlos Andrés Pérez de Rámulo Betancur vamos a ver en que queda todo esto yo sobre todo lo que quiero es independientemente de que se quede maduro de quien venga que Venezuela pueda estar en un clima de tranquilidad y que en el aspecto económico ese país que tiene tanta riqueza consiga esa anhelada estabilidad y que esa inflación terrible sea conjurada para que esa gente no siga sufriendo tanto porque eso no es lo que uno quiere hay muchísimos argumentos y explicaciones y justificaciones del gobierno que sigue económica que sigue bloqueo yo no me las creo porque yo digo que bueno China es un país socialista y es una potencia económica y no pueden decir que no hubo bloqueo porque China incluso lo menos que le hicieron a China fue que se le impidió estar en la ONU bloqueada completamente hasta el año 70 y algo que ya era una cosa tan injusta que un país que en ese momento tenía 800 y tantos millones de habitantes fuera como que no existía entonces ya en base a la la protesta de Rusia y otros países fue admitida pero una pregunta ¿qué pasará con el proceso de diálogo con unas elecciones? vamos a suponer que en abril próximo Maduro gane las elecciones y no se haya suspendido la inhabilitación de los partidos políticos y personas que están y la liberación de las personas que están detenidas por causas políticas que la oposición entienda participe o no que no se hicieron o no se tomaron las medidas necesarias para que se asegurara que las elecciones fueron libres e independientes ¿qué va a pasar entonces con ese proceso de diálogo en el futuro? bueno, no yo creo que nosotros pusimos esta propuesta pero Maduro no ha tratado absolutamente nada el diálogo para mí está muerto yo creo que el presidente Medina fue inteligente tratando de dejar una posibilidad porque él dice que está indefinidamente en receso o sea es una forma elegante decir esto abortó pero no es culpa de Danilo bueno de alguna manera lo dice él señala que se le remitió al presidente Nicolás Maduro otro documento pero que no tiene no espera que sea firmado o que sea incluso analizado y después de eso ya Maduro firmó el documento anterior que es el que no acepta la oposición exactamente qué pena que haya sido así hay que seguir deseándole suerte a ese pueblo hermano un pueblo que nos ha dado tanto a República Dominicana eso no lo debemos olvidar hay que ser agradecidos vamos a la pausa bueno la dirigente peledeísta Alejandrina Germán que es en estos momentos la una de las la ministra de la educación superior de la MESIC doña Alejandrina es una profesora muy querida es de la fundadora del PLD fue la primera mujer en el comité político y los méritos que ella tiene como peledeísta lo que ella ha alcanzado se lo ha ganado eso hay que decirlo y es de la peledeísta que todavía dice que el PLD debe hacer honrar la memoria de don Juan Bosch que debe volver al bochismo y eso se le reconoce también es de la ortodoxia como dice en cuanto a lo que ella cree sin embargo doña Alejandrina como otros dirigentes tratan de tratar de tapar el sol con un dedo por más que ellos quieran decir y es su caso que no que no hay ninguna división es que lo mucho hasta Dios lo ve dicen y no es un secreto para nadie lo que está ocurriendo en el PLD y pese a esa solución que yo la pongo todavía en rojo y entre comillas que se llegó en el comité político respecto a las posiciones sobre si primeras abiertas o cerradas en la ley de partido dicen que se ha dejado a la libre elección del congreso pero todo el mundo sabe que en este país el congreso no es independiente en este país los congresistas obedecen a una línea ni siquiera de un partido obedecen a una línea de su jefe político en ese partido entonces de nuevo ahí se verá cuál de los dos líderes principales del PLD si el presidente Medina o el presidente Fernández es quien tiene mayoría ya veremos los resultados de esa votación claro que hechas las cosas de esta manera ninguno parecerá como un perdedor porque el presidente Fernández que parece que tiene minoría en estos momentos uno no sabe puede ser que hayan cambiado las cosas si resulta que ahí se vota en contra de su posición que la posición de él es que no hayan primeras abiertas él dirá bueno fue eso fue el ejercicio de la atribución legal que le corresponde al congreso yo no me puedo enojar por eso distinto sería que se buscaran los juristas y esos juristas apoyaran la posición del presidente Medina y él se viera obligado a acatar eso en comité político ¿verdad? es más elegante así pero eso no quiere decir que ese partido haya subsanado esa fragmentación interna hay mucho todavía que está por verse pese a lo que dice doña Alejandrina y no fue la reelección del presidente Danilo Medina una muestra de que ya el expresidente Leonel Fernández no cuenta con un apoyo o por lo menos pudo perder parte de ese apoyo que tenía dentro del congreso para permitir la reelección es decir el congreso dentro del congreso había voces opuestas a que el presidente Danilo se pudiera reelegir bueno en un momento dado parecía que Leonel tenía mayoría exactamente y hubo un cambio prácticamente de la noche a la mañana donde miembros del partido de la liberación dominicana empezaron a apoyar la reelección y finalmente votaron a favor de la misma estaban dejando solo al presidente Fernández exacto entonces ahora tenemos una situación que si bien no es completamente similar si hay posiciones tanto del presidente Medina como del expresidente Fernández que se van a discutir al final de cuentas es eso se van a discutir dentro del congreso ahora bien que lo que está planteando la ministra Germán es como decías tapar el o intentarlo tapar el sol con un dedo porque este es un tema que ha venido debatiéndose ya en los medios de comunicación desde hace años no meses sobre las diferencias dentro del partido de la liberación dominicana ahora lo que ha ocurrido es que se ha puesto más en evidencia debido al impasse que tenían los leonelistas y danilistas con respecto a la ley de partidos y las primarias abiertas o cerradas entonces que tú puedes decir bueno no mira en el partido si hay posiciones diferentes y pues a través del diálogo que es la instrucción que nos ha dejado el expresidente Bosch fundador del PLD pues nosotros estamos tratando de subsanar eso ahora decir que no hay una división que no hay una fracción que todo está bien en la casa creo que es también un poquito traído de los cabellos bueno vamos a ver que pasa en los próximos días el propio presidente de la Cámara de Diputados dijo recientemente que bueno que que se que se dejó como que se manejó mal la cosa hacia afuera respecto a la diferencia que había en todo el tema de las primarias pero que finalmente se ha buscado una buena solución yo me imagino que en estos momentos Samuel cada una de las facciones está un poco tratando de asegurarse de que esas lealtades sigan intactas sus reuniones sus llamaditas fulano cuento contigo fulana cuento contigo porque esas cosas se hacen así para asegurarse que una vez que eso llegue al Congreso verdad que los votos sean los que ellos piensan que tienen y que no le den esa sorpresa como ya le ocurrió lamentablemente al presidente Fernández lamentablemente para él y para su gente cuando la famosa reunión aquella de 2015 del comité político en Juan Dolio él pensaba que contaba con una cantidad de personas a su favor y resultó que luego vio a esa persona votar en su contra a la mayoría y entonces eso fue para él un trago muy amargo entonces quizá ahora trate de asegurarse ya de hecho la facción del presidente Fernández ha estado haciendo una especie de padroncillo propio para saber con quienes cuentan dentro del PLD pero él mientras tanto ha seguido recorriendo el país y las seccionales del PLD arrengando a su gente promoviendo su retorno al poder aunque no lo dice directamente y vendiendo un programa una idea que él dice República Dominicana 2040 verdad ellos están en eso y hay que recordar que él había dicho que el PLD tiene el propósito de continuar gobernando hasta el 2044 por lo menos o sea que está muy optimista ahora de que sea con él eso estaría por verse igual que aunque el presidente Medina dijo solemnemente cuando buscó la reelección que ya sí es verdad que sería la última y que no volvería hay mucha gente calentándole el oído como dicen y hay muchos PLDistas que entienden que el presidente Medina pese a todos los problemas que ha atravesado su gobierno todavía cuenta con la mayor aceptación y popularidad entre los políticos PLDistas y tal vez una gran popularidad entre los políticos en general y que ellos entienden que no deben perder eso que ellos consideran una carta de triunfo y que hay que volver a reformar la constitución para que Danilo pueda repostularse pero es difícil que el presidente Danilo Medina diga sería terrible para él decir bueno no finalmente ha ganado la decisión popular de que yo me relija una tercera vez como que tú dices que sería terrible sería terrible para los políticos no hay nada terrible bueno Gustavo pero vamos a decir que él por lo menos tiene un poquito de vergüenza que ya y hay que decirlo de esa forma lamentablemente la perdió cuando primero dijo que la reelección era un tiburón podrido y luego se reelige ahí perdió la vergüenza que hay que decirlo así de forma llana y que luego repita la frase sin decirlo del tiburón diciendo que no se va a reelegir y se reelija pues caramba eso es yo estaba en el diario del caribe cuando el presidente Hipólito Mejía buscó la repostulación después de ese cambio constitucional que todo el mundo sabe como se hizo ahí se engrasó lo suficiente a mucha gente en el congreso él dijo nosotros le contamos aquello más de 70 veces que él dijo que no que no y cuando le preguntaban porque veían a gente arrengando decía pero yo hablo de esto con ustedes porque yo no tengo vergüenza porque yo le he dicho a ustedes que yo no voy y después fue o sea y Balaguer cuántas veces decía que ya y que va pero Balaguer es otra historia los políticos todos son otra historia o sea ellos son ellos y su circunstancia y entienden que la circunstancia cambia y dicen mire yo dije eso pero ahora dijo digo digo Diego pero el problema es el votante al final del día porque óyeme que una persona que diga no me voy a reelegir y luego cambio de opinión así de forma tan campante tan despreocupada diga sí me voy a reelegir pero ya no me vuelvo a reelegir y tú te encuentras terrible que la gente lo apoye claro que sí hay muchas maneras de convencerlo de convencerlo entonces ese convencimiento es una labor muy fina que hace mucha gente mira pero vamos a despausar que antes y perdón con el perdón lo más terrible de todo esto no es solo que el PLD está fajado en el congreso con una división es que la opinión de los partidos de los demás partidos de oposición en este caso y de juristas queda por el suelo o sea no se toma en cuenta para nada que sea elegida la opción del padrón abierto usted va a entender que realmente el poder está en manos del PLD y específicamente pero esa no sería terrible porque sería finalmente una ley pero lo de la constitución es que estaría un poquito más fuerte vamos a una pausa bueno hoy se cumple un año de que el presidente juvenal Moïse jurara como presidente de Haití un joven presidente empresario él ha tratado de hacer muchas cosas hay que decir se ha esforzado no las ha tenido todas con él porque apenas antes y después de él tomar la presidencia Haití fue golpeado por tormenta por el paso de un huracán y eso no es fácil en un país que ya de por sí tenía una infraestructura muy golpeada por otras tormentas y por el terremoto aquel del año 2010 sin embargo se está esforzando por tratar de organizar el Estado de imponer cierta austeridad ha tenido mucha resistencia no sólo de los partidos de la oposición y de otros sectores de la población haitiana sino de de sus propios compañeros de partido del PHTK y así no es fácil yo creo que él tiene una visión interesante incluir al tratado de armonizar las relaciones con República Dominicana ese proyecto que hay de empresarios dominicanos y haitianos y con el visto bueno de organismos internacionales de instalar zonas industriales a ambos lados de la frontera especie de planta gemela que operaron una vez en México y Estados Unidos y también entre República Dominicana y Puerto Rico cuando estaba vigente el famoso fondo 936 para Puerto Rico eso fue una iniciativa del gobierno del presidente Reagan él quiere hacer algo parecido aquí yo creo que ya hay buenos ejemplos lo que ha hecho el grupo M de Santiago en con una zona franca que ellos han instalado esa zona franca y crea ha creado miles de empleos para haitianos y haitianas y esos haitianos y haitianas no son los que van a pasarse de este lado a mendigar en las esquinas o ocupar puestos de trabajo que pudieran ocupar los dominicanos y dominicanas esto para quienes siempre viven con la cantaleta que hay una invasión y todo esto lo mejor sería que Haití prospere que le vaya bien y si nosotros podemos de alguna manera ayudar en el camino hacia la prosperidad de Haití debemos hacerlo porque a nosotros no conviene como dominicanos exacto mira es una tarea titánica la que tiene Jovenel Moïse y no solo él cualquier persona que esté a la cabeza de la República de Haití que tenga que enfrentarse a una situación económica y social como la que vive este país vecino que todavía no se recupera de los efectos del terremoto del 2010 dejó más de 300 mil muertos y más de un millón y medio de heridos y desplazados pues tiene una tarea titánica reconstruir un país pasando todas esas cicatrices y que además ha sido golpeado una y otra vez por diferentes fenómenos naturales y por los peores fenómenos que son todas esas dictaduras y gobiernos corruptos exacto algo que él menciona también además de toda de esa tarea difícil que tiene es apalear la corrupción que es en el país más pobre también es uno de los más corruptos donde las instituciones pues lamentablemente no funcionan ni siquiera con un mínimo de requerimientos para que los ciudadanos de Haití puedan desenvolverse y ver su vida mejorar de forma positiva entonces cualquier persona que esté a cargo de la presidencia de Haití del país pues tendrá esta difícil tarea Jovenel Moïse 49 años es un presidente bastante joven tiene este año como punto de partida positivo que ha enfocado la mejoría de los haitianos y también la mejoría de la situación de la corrupción y eso ha pues creado como punto positivo cierta estabilidad política en el país que era muy necesaria hace poco salió la Minustab dio paso a otra organización que está ayudando al control y a la seguridad en Haití y pues ya lo ideal sería que con el transcurso del tiempo las instituciones públicas estén lo suficientemente sanas como para que pueda ser Haití ha sido saqueado no solo cuando era un territorio colonial por las potencias coloniales cuando consigue la independencia Francia le impuso el pago de un dinero que eso arruinó las arcas de Haití y luego todos estos gobiernos dictatoriales fue ocupado por Estados Unidos en el 1915 y casi al unísono un año después ocuparon también la República Dominicana convirtieron a Haití en un territorio exportador de mano de obra barata porque eso no viene de ahora los propios estadounidenses y eso fue un proyecto diseñado ha sido timado por políticos locales de Haití y gente que un empresariado rico que no le importa ese país que vive dándose la gran vida en Francia o en Estados Unidos o en Canadá y al mismo tiempo muchos organismos internacionales incluso gobiernos de los más ricos prometieron muchas cosas Haití con el terremoto y es sabido que mucha desayuda no llegó por ejemplo el brasileño Senteifus que estuvo por la OEA en Haití ha contado en un libro y aquí le hicimos una entrevista de cómo la Cruz Roja estadounidense por ejemplo recaudó muchísimo dinero supuestamente para Haití y de eso apenas dejó quizá un 10 o 15% el resto lo usó para ellos reconstruir sus locales y repararlos y eso es una barbaridad porque eso fue un timo a los haitianos y un timo a quienes de buena fe hicieron donaciones tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos y así ha estado ocurriendo es un país digno de mejor suerte entonces el hecho de que muchos de ellos desesperados por la miseria vienen para acá no son culpables de eso que mucha gente llama una supuesta invasión ya tenemos que ir hay que decir que República Dominicana representada por las Águilas Sibaeñas en la serie del Caribe de Béisbol en Guadalajara México pues anoche venció al poderoso equipo de Cuba y se va a enfrentar a Puerto Rico que ya había vencido a Venezuela entonces esta noche a las 10 toque de queda tanto en República Dominicana como en Puerto Rico y en el mismo México porque son dos equipos que de gran valía que se van a enfrentar por la corona Puerto Rico tiene la corona que la ganó precisamente en México el año pasado República Dominicana tiene mucho que no gana pero es el país que más ganador por toda la corona que tiene el ISEE que tiene 10 he cogido 5 aquí la 5 y entonces es una gran oportunidad de seguir aumentando coronas para la República Dominicana en el Béisbol del Caribe así que vamos a apoyar a los muchachos dominicanos esta noche bueno será hasta la próxima entonces sí